Artesanía de Colombia es la casa de nosotros los artesanos, donde tenemos la oportunidad de dar un paso más adelante para mejorar nuestra calidad de vida y nuestros productos. Si la mano de ellos no es posible, lograrlo. Vengo representando a la asociación Shinjak, que en lengua materna significa pensamiento propio. Traemos recuerdos de nuestros antepasados por medio de las máscaras. Gracias al proyecto de las 20 comunidades hemos logrado mejorar nuestra calidad de vida en muchos aspectos. Hemos podido innovar y para nosotros ha sido una ayuda muy importante, porque gracias a ellos hemos incorporado nuevos trabajadores, nuevos diseños y seguimos adelante. Muchas gracias a Artesanía de Colombia. Tengo desde el departamento de Córdoba, municipio de Ayapel. Primeramente no teníamos donde vivir, muchas personas ya recursos de la artesanía. Tenemos nuestros hogares, nuestra familia está bien, gracias a Artesanía de Colombia. Ana Martín ya es una marca registrada, ya no es solamente una persona haciendo joyas, ya somos un equipo de trabajo. Tengo muchísimo agradecimiento con Artesanías de Colombia y con la unidad de formación, porque me permitió reforzar mi emprendimiento, me permitió tomar la decisión de involucrar a otros en lo que es ahora mi negocio y mi estilo de vida. De Innovarte Caribe, de Galapa Atlántico, nosotros promocionamos con nuestros productos la talla en madera y la cultura del carnaval de Barranquilla. A través del apoyo de Artesanías de Colombia hemos mejorado en cuanto a color y formas, conociendo las nuevas tendencias que hay en la actualidad, y hemos podido mejorar la calidad de vida de nuestros artesanos gracias a las compras que nos hacen. Gracias. Gracias. Gracias.